hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de esta generación no nos enseñó a ganar y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces por qué decimos que esta generación no nos enseñó a ganar ya pero lo intentaron intentaron enseñarnos a ganar pero no lo consiguieron porque ahora volvimos de nuevo a agachar la cabeza y y no decir nada porque ahora nadie quiere reclamar ahora nadie quiere reclamar volvimos a la mentalidad perdedora porque no se puede reclamar cuál es el problema si no vamos a perder nada con eso nos van a odiar si ya nos odian por eso hicieron lo que hicieron en la cara de nosotros por último lo así y que hay piola en la cara nos restregaron todo lo que hicieron me lo restregaron en la cara y nosotros vamos a quedar para abajo porque perdimos con brasil 3-0 porque no se le ganó a paraguay porque no se le ganó a bolivia y eso te importa ok la prensa chilena la prensa chilena ya los populistas son todos populistas el único que dijo que piso era un inepto fui yo el primero 7 de octubre del 2016 hace más de 12 meses hace más de un año lo dije así que no tienen derecho a decirle inepto a piscis solo yo solo yo le puedo decir inepto los demás no pueden decir nada pero nada ok ahora qué pasa con esta con la prensa chilena primero lo que les dije para qué llamó para qué llamó Valdivia cuando Borges salió eliminado fotos de Borges y fotos de Borges así como con la peor cara la peor foto que encontraron de Borges y aún el día hoy día cuando se habla de Borges en un diario o algo ponen la foto de Borges y donde se ve Borges lo más gordo lo más guatón lo más feo posible a Piscis no en las fotos de la eliminación no sale Piscis no se puede asociar Piscis con la eliminación eso es algo gráfico ok cualquier persona que ha estudiado psicología o tenga un poco de sentido común lo sabe quién sale en las fotos de la eliminación en todos los diarios en todos es como no hay ni un medio independiente no hay un periodista que no esté pagado o que no se atreva a poner una foto de Piscis cuando hablen de la eliminación coloquen la foto de Piscis que hizo Piscis fue inteligente y lo funcionó y yo lo dije antes él no llamó a Valdivia para ganar porque él sabía que no iba a ganar no era suficiente además tenía que colocar a su regalón Pedro Pablo Hernández cuántos partidos se ganaron con Pedro Pablo Hernández el de Uruguay expliqué por qué porque hizo un pase hacia adelante y un error de Uruguay que marcó a Pedro Pablo Hernández el único equipo que marcó a Pedro Pablo Hernández fue Uruguay porque no saben que no existe Alemania no marcó a Pedro Pablo Hernández Portugal no lo marcó el resto de los equipos no lo marcó ¿para qué llamó a Valdivia? para que salieran todas las tapas de los diarios busque todos los artículos dedicados a la eliminación y se va a encontrar usted con una foto de Valdivia Valdivia es posible que sea incluso el jugador que menos jugó en esta eliminatoria y lo ponen a él en la foto para que haya una relación entre la eliminación y Valdivia ¿por qué no ponen la foto de Pisi? porque no quieren manchar el recuerdo de Pisi por eso colocan la foto de Valdivia en todos lo dije antes lo dije antes que llamó a Valdivia para que él no fuese el culpable sino para que fuese Valdivia ya ahora todos los periodistas repiten lo que viene de la ANFP el único Iván Zamorano el único que ha dicho que algo se tiene que hacer Iván Zamorano uno de los mejores jugadores que ha pasado por el fútbol chileno y que ese sí que sabe de ganar no se queda callado no se ha quedado callado ha sido la única voz que ha dicho que hay que reclamar ¿ustedes creen que Argentina se queda sexto y no reclama? Paraguay no puede reclamar ya porque tendría que alegar algo muy tendría que alegar la descalificación y es algo más complicado nosotros solamente tenemos que alegar que ese partido se quitan los puntos y si no los dos equipos van a llegar bien despotenciados a Rusia lo cual no me importa a mi no me importa porque lo peor no es lo que hicieron lo peor es la forma que lo hicieron esa es la diferencia entre esto y cualquier cuestión que haya pasado antes como lo hicieron solo les faltó sentarse en el terreno de juego y dejar la pelota allí los 22 jugadores solo les faltó eso y ponerse a jugar cartas solo eso faltó ¿ya? entonces han dicho del partido Chile contra España en el mundial de Sudáfrica Chile estaba con 10 hombres o sea como que pacto se puede lograr con otro equipo si estás en inferioridad numérica o sea el otro equipo tendría que ser bien tonto para aceptar un pacto ¿ya? Colombia 3 Chile 3 también estábamos con 10 jugadores y me parece que para ese partido además de que quedamos con 10 jugadores estaba Bravo medio lesionado y no teníamos más cambios si habíamos adoptado los cambios pero lo más importante de ese 3 a 3 es que no era la última fecha no era la última fecha y luego incluso creo que se le ganó a Ecuador de local no sé cómo salió no sé cuántos más partidos vinieron luego de eso que se puede haber ayudado a otros equipos ¿ustedes creen que Vidal va a empezar a cuchichear? ¿ustedes creen que Vidal va a hacer algo así? eso sí es un jugador es un ganador no este este compadre eso sí que es temblarle las piernas se burlaban porque Alexis Sánchez en una entrevista dijo que le temblaron las piernas a ese sí que le temblaron las piernas y luego dan esas declaraciones prácticamente burlándose de nosotros eso es una burla a nosotros a la Comebol a todo el sistema a todo a toda la cuestión ok ahora vamos a pasar a algo importante la prensa chilena ya ahora todos sabían que Pisi era malo ya yo lo dije un año antes yo dije que era un inepto un año antes y acá vinieron a mi canal a hacerme bullying porque yo decía que Pisi tenía suerte explicaba sus tácticas explicaba el factor suerte explicaba que en su once estaba bien por lo menos cuando jugaba 4-3-3 y que el problema venía cuando hacía los cambios porque siempre el primer cambio era un regalón ya vamos ahora con lo que está sucediendo con el reclamo nadie quiere reclamar entonces la prensa chilena repite todo lo que viene de la federación ok entonces hay dos clases hay dos clases de personas ya los ganadores como la selección que nos enseñó a ganar y gente como yo aprendió a ganar bueno en mi caso es distinto ya porque yo siempre he sido me gusta ganar no me gusta perder por eso me enojo acá por eso me enojo porque no sacaron a Pisi le hubiesen sacado en las últimas dos fechas y todavía Chile iba al mundial porque cualquier otro técnico Héctor Tapia El Coto Sierra Nicolás Córdoba cualquier otro entrenador le hubiese ganado a Ecuador por más de un gol por más de un gol y luego en Brasil perdíamos 2-0 que fue como se perdió porque el tercero ya fue por arriesgar demasiado o sea solo había que cambiarlo en las últimas dos fechas o sea ni eso pudieron hacer ni eso esperaron, esperaron, esperaron solo se ganaron dos partidos con Pedro Pablo Hernández de titular el de Uruguay y el de Ecuador porque Ecuador tenía a Celico tiene a Celico que es el peor técnico de la eliminatoria ahora más ahora que se fue Pisi que es el peor técnico de la eliminatoria ya entonces hay dos clases de personas están los que quieren ganar ya los que quieren ganar quieren reclamar quieren alegar a la FIFA ya con esas personas no hay problema y luego y luego vamos con los otros que no aprendieron nada de lo que nos enseñó esta selección no aprendieron a ganar porque Zamorano no aprendió a ganar ahora Zamorano siempre fue ganador entonces el resto no aprendieron a ganar porque porque ganar no se enseña yo creo que por ahí va la cuestión parece que ganar no se enseña por eso cuando dicen que Biel se enseñó a ganar no no porque ahora nadie quiere reclamar ¿por qué no quieren reclamar? porque aparte de ser perdedores no piensan Perú ¿por qué está Perú arriba de Chile? por el fallo del TAS que es culpa nuestra es culpa nuestra perfecto Perú está arriba por el fallo del TAS entonces los moralistas dicen que ellos no quieren llegar al mundial por secretaría ok pero si tú no quieres llegar al mundial por secretaría ¿por qué vas a permitir que otro equipo si llegue por secretaría? porque en este momento según ese razonamiento que yo no comparto ya porque las reglas son para cumplirse yo soy una persona muy estricta ok soy un tipo muy estricto Perú está clasificando al mundial según esos moralistas por secretaría entonces ¿por qué vas a permitir que otro si llegue por secretaría? ¿por qué lo vas a permitir? alega y ve que pasa y ve que sucede entonces los moralistas se contradicen porque dicen no quiero llegar por secretaría eso es muy feo pero si vas a permitir que otro lo haga entonces la federación no quiere ir porque tiene intereses personales ya a ellos no les importa nada solo sus intereses personales ya chile tiene que reclamar y Paraguay apoyar porque en una de esas ya además a mí no me importa si todos estos jugadores si ellos van al mundial a mí no me interesa si llegan sin un jugador menos no me interesa eso no es mi problema porque yo nunca en un partido me voy a poner a hacer esa cuestión y estoy seguro que Arturo Vidal que tanto lo acusan de tantas cuestiones ya hubiese hecho algo así ¿ya? ok San Paole se filtró un documento ¿qué les dije yo? ¿qué les dije yo? ¿por qué él no llamaba Valdivia? se filtró un documento de que Alexis Sánchez está con los audífonos se filtró un documento que Vargas llega peor se filtró un documento que Matías Fernández ¿se filtró de ese documento algo de Valdivia? no ¿por qué? porque lo que se dice en ese documento de Valdivia es muy feo y no se puede hacer público por eso fue que él no llamó más a Valdivia Pisi porque cuando Pisi llegó él leyó ese documento y yo se los dije antes pueden buscar en un vídeo que se llama estrategia del recambio ya que yo lo dije antes que San Paoli había dejado un documento que en realidad era una trampa en realidad era una trampa para que el próximo técnico debilitara a Chile y que Argentina pudiese ganar la Copa América Centenario ese era el plan de San Paoli ok si ustedes si alguien acá de los que me está viendo cree que Chile no va al mundial por los jugadores o sea ya es porque no tienen remedio ok acá hemos explicado todo lo que hizo Pisi paso a paso ya además todas las cuestiones que son extra de la táctica que no tienen nada que ver con la táctica como por ejemplo el penal en Argentina el penal que no se cobró en Bolivia e incluso el penal ahora en Brasil en el corner cuando Brasil hace el tercer gol los jugadores están pidiendo penal las cuatro fechas de Messi que se redujo a una ahora hizo tres goles Argentina no viva pero a Gary Medell si le dieron cuatro a Valdivia no se cuantas les dieron todo eso que enumeramos la vez anterior ya entonces San Paoli dejó ese documento que lo sacan ahora ya para poner a la selección más por el piso porque Pisi no es el culpable se tiene que olvidar rápido que Pisi es el culpable porque Pisi necesita encontrar pega necesita encontrar peguita entonces hay que buscar otros culpables que no sean Pisi eso lo dije ya por eso fue que llamaba a Valdivia para que salieran las fotos ahora San Paoli dejó ese documento en ese video yo hablé incluso creo que lo hablé mucho antes de ese video pero ese es el video que me acuerdo que lo dije ya que San Paoli había dejado por escrito que se necesitaba hacer recambio porque estos jugadores no servían más pero le salió mal porque Chile salió campeón de la Centenario le salió mal y la razón por la que en ese escrito no dice nada de Valdivia es porque lo tuvieron que sacar lo que dice de Valdivia porque lo que se dice allí es tan horrible que se puede dañar la imagen de San Paoli lo que se dice allí de Valdivia como es el jugador más querido va a dañar la imagen de San Paoli mucho más de lo que está dañada por el hecho de él haber sido un rehén ok por esa razón en ese escrito no hay nada de Valdivia ya ya entonces que hay que hacer donde están todas esas personas que alegaron por Marcelo Díaz donde están donde están esos grafiteros donde están los pintores que alegaron por la ausencia de Marcelo Díaz donde están son gente pagada señores son gente que les pagan ¿ustedes creen que hay tiempo para hacer todo eso? y que la seguridad y que nadie se de cuenta? no hay esos esos pintores pudieron hacer eso ya porque alguien lo permitió ¿por qué no hay nadie pidiendo que Chile reclame en frente de la NFP? en frente de Pinto Durán ¿ya? ahora la FIFA va a actuar difícil si no hay un reclamo difícil si no hay un reclamo si no hay alguien haciendo presión y mostrando las pruebas ok ya vamos a mencionar algo del partido el fallo de Claudio Bravo ya el fallo de Claudio Bravo que viene de un tiro libre dijimos acá que el segundo arquero tenía que ser Castellón lo dijimos lo repetimos ya fue como algo sin importancia ¿cierto? ¿cómo tapa Castellón? ese tiro libre ¿cómo lo hubiese tapado Castellón? no estoy diciendo no estoy diciendo que Castellón tenía que ser el titular para Brasil ya tampoco tampoco me voy a poner en eso ¿ok? estoy tratando de llegar a mi punto ¿cómo lo tapa Castellón? ¿qué dije yo que ha sido Castellón? su principal característica que lo diferencia del resto de todos los arqueros no solo de Chile sino del mundo que tapa con los pies Castellón tapa con los pies Castellón hubiese tapado eso lo hubiese pegado con el pie como un defensa eso era lo que tenía que hacer Bravo no agarrarla con las manos pegarle a la pelota un rechazo como si él fuese un defensa ¿ya? ¿pero por qué ocurrió? ¿por qué lo trato de decir como es algo que se puede haber evitado? porque Bravo dejó de aprender ok recuerden que Bravo estaba en el Barcelona como profesor de Ter Stegen y ahora como no está en el Manchester City de titular y Ederson no tiene tan buen juego de pies él está como profesor ya preparador de Ederson para que juegue con los pies si hubiesen puesto juntos que tanto lo dije no solo para que Castellón aprendiera que es lo natural a pensar no solo para que Castellón aprendiera de las experiencias de todo lo que se le pudiera enseñar para que fuera el segundo arquero sino porque al ser dos arqueros que juegan con los pies incluso tienen diferencias como por ejemplo esa diferencia ¿ya? de Castellón para disparos con los pies y eso lo pudo haber aprendido de Bravo o sea se lo pudo haber enseñado a Bravo transmitido se hubiesen pasado juntos una cantidad razonable de tiempo no hubiésemos recibido ese primer igual contra Brasil no lo hubiésemos recibido ya ¿de quién es culpa? de nuevo de Pise el que no sale en las fotos ok, entonces la culpa es de Valdivia eso es todo por este video si quieren que Chile reclame si quieren que la federación reclame le dan a like si quieren que la federación no reclame le dan a manito para abajo ok, da lo mismo si les gustó el video o no no a mí eso no me interesa se despede a ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol la Biblia del Fúrgol la Biblia del Fúrgol